Hey, que arroba, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Bueno gente, he estado ausente por el motivo de que mandé a modificar mi Huawei Fue un proceso pues larguito, porque realmente me empezaba a ir muy, pero muy lag Pero bueno, el día de hoy ya tenemos el proceso 100% realizado Vamos a probarlo ahora, lo que viene siendo con los gráficos al tope A ver cómo nos va, con nuestra misma sensibilidad, con nuestra misma configuración Fueron 12 días que yo no jugué para nada Apenas el día lunes me lo entregaron, que fue el día de ayer Así que bueno, vamos, ay se conectó mi novia Vamos a sacarla Ok, ya la sacamos Para que vean que esto es en vivo y nada de fake, nada de eso Pero bueno, el día de hoy les vamos a mostrar cómo más o menos nos va nuestra modificación del Huawei al 100% A su máximo esplendor Vamos a entrar a entrenamiento, nos vamos a meter a entrenamiento para ver No voy a pausar para nada esto, solo quiero demostrarles para que vean cómo más o menos va Por el momento de un 60 FPS me va como a 50 Con todo y la grabadora y con todos los gráficos al tope Ahora vamos a probar nuestra sensibilidad Nuestra arma de disparar Que ese es nuestro punte y nuestro respectivo del canal A ver, ok, veo que todavía unas cositas me faltan arreglar ahí, solucionar Ok, esto creo que mi configuración no jala al 100% con esta modificación Pero lo voy a tratar de arreglar Apenas hoy me lo trajeron Bueno, ayer Y pues hoy estoy abriendo el juego Así que nos toca un trabajito de unos días para poder dejar esto al tiro Y cuando quede el tiro, pues lo voy a tener Vamos a meternos acá Para que logren ver Si quieren saber cómo se logró hacer esto Si llega este video a 10 likes en menos de una hora Pues voy a traer el proceso de cómo esto llegó Ah, ok, ah, la bestia, ok Si pega bien, what the fuck Ok, ok, ok Basta que tengo hacks Ok Bueno gente, este es lo que viene siendo todo el proceso De lo que tuve que pasar por mi Huawei Realmente me costó entre 800 pesos la modificación Bueno, si quieren saber cómo lo hice Me pueden mandar mensaje Voy a dejar un grupo para poder enseñar a cómo modificar tu Huawei Y te vaya bien con todos los gráficos Fue un proceso largo De 10 días 10 días no les pude traer videos No pude jugar para nada Bueno, tengo mi iPhone Pero ya saben que ustedes no juegan con iPhone No sé por qué No me agrada Es diferente la jugabilidad para mí Siento que no tiene la sensibilidad Cuando yo quiero poner mi DPI En lo que viene siendo mi Huawei Y bueno Por el motivo de que lo mando a modificar Fue porque entré a proyectos Y estoy trabajando para mi morenita Entonces pues no había tenido tiempo Y dije bueno Con este dinero que voy a ganar Pues voy a mandar A que mi Huawei me vaya mucho mejor Para poder traerles mejores videos Modifiqué lo que viene siendo mi micrófono Modifiqué lo que viene siendo el rendimiento de mi teléfono Modifiqué lo que viene siendo la jugabilidad todavía Porque pues apenas lo tengo Le hicieron un cambio muy grande Y ese cambio muy grande Cambia todo Acuérdense que Una vez que cambia tu procesador Cambia lo que viene siendo la configuración Así que bueno gente Nos vemos hasta la próxima Y vamos a estar activos No tan activos últimamente Porque sigo en proyectos Ahorita estoy en exámenes Apenas acabé y finalice todo esto Pues ya voy a estar activo Nos vemos hasta la próxima gente Bye Bye